Con la participación de al menos 400 parteras de todo el país, fue presentada la Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala 2015-2025 por parte del titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Luis Enrique Monterroso. El documento establece el rol de las parteras de los grupos maya, garífuna, xinca y mestizo, sus funciones, la relación que tendrán con los servicios de salud, así como la creación de un programa de formación de matronas capacitadas y certificadas a nivel técnico. Según reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en Guatemala del 32 al 40% de partos son atendidos por comadronas. Solo en 2013 fueron la asistencia única o principal en 124 mil 688 alumbramientos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.